Johnny, la gente está muy loca FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA la noche, FIFA la fiesta, FIFA la noche FIFA la fiesta, 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 FIFA la f La gente está muy loca La gente está muy loca La gente está muy loca When I came to Spain And I saw people partying I thought to myself What the fuck What the fuck All day All night All day All night FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJ What the fuck FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJ What the fuck FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJ What the fuck FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJ What the fuck FIFA la fiesta FIFA la fiesta FIFA la fiesta La gente está muy loca. 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 La gente está muy loca.